Biblia Dios habla hoy. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, hasta después de los mil años. Esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo de Dios. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, mil años. Biblia Nuevo Mundo. Los demás de los muertos, no llegaron a vivir sino hasta que se terminaron los mil años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él por los mil años. A ver, ¿cómo contestarías tú Ismael a que los muertos no resucitan sino después de mil años? Aquí dice, cuando finalicen el día de juicio, los seres humanos que sigan con vida, habrán llegado a vivir, como usted lo dice en Revelación 25, en el sentido pleno de la palabra, ya que serán perfectos. A ver, ¿a qué te refieres ahí? Eso está medio oscuro. Sí. O sea, Apocalipsis 25 no es una verdadera resurrección, literal. Sí, 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 pero dice, los seres humanos habrán llegado a vivir. Ahí dice que ellos llegarán a vivir. Pero sí, ¿a qué te refieres con eso? En el sentido pleno de llegar a vivir, de esa expresión. Porque el texto para mí dice, los ungidos, como si lo tomo como tú lo ves, ¿no? Resucitan al principio, reinan con Cristo mil años. Pero los demás no, los demás no resucitan, sino después de mil años, dice. No, los ungidos resucitan, pero ellos tienen, se les da un premio mucho mayor, una esperanza mucho mayor. Ellos llegan a ser como Jesús en el sentido de que son inmortales. Jehová les otorga inmortalidad. Los demás de la gran muchedumbre... No viven hasta después de mil años. Dice que ellos están en juicio. No, no dice así. No, no, aquí dice. Los demás de los muertos no llegaron a vivir, sino hasta que se terminaron los mil años. Esta es la primera resurrección, o sea, los de arriba. Feliz y santo cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la primera tanda, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él mil años. Los otros no viven, sino hasta después. Ah, este es, este es, este es Gamaliel. En base al texto que usted le dio primero y le va a dar la explicación. Ok, lo dio usted. Después de que dice usted que viven después de los mil años. Pues dice la Biblia, no digo yo. Ajá. Yo lo que le digo. Ok. Fíjese, dice la explicación respecto a la resurrección terrestre. Jesús dijo que los que hicieron cosas buenas salen a la resurrección de vida. Los que practicaron cosas viles son a la resurrección de juicio. Aquí vida y juicio son términos en contraste. Lo que muestra que se juzgan dignos de la vida a los resucitados que practican cosas viles. Es cierto, si se resucitaron, pero siguen practicando cosas viles. No, es que el texto aquí no te está diciendo que van a tener tiempo de practicar nada. Pasan mil años y ellos siguen muertos. Y después resucitan. Bueno. A juicio. Entonces, ¿sobre quién va a reinar Jesús esos mil años? Sobre todas las naciones que entraron, ¿no? ¿Y cuáles? Sobre los vivos. Ajá. Pero dice ahí que juzgará tanto a vivos como a muertos. Claro, claro. ¿A los vivos y a los muertos? Sí, 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 a los dos. Ajá. A los vivos los juzga en vida. Pero si el reinado de Jesús dura mil años, y hasta después de esos mil años es que resucitan los muertos, así como usted me lo está diciendo. Así como lo dice aquí. Así como lo dice la Biblia. Sí. Pero, ok, la Biblia dice eso. Y luego dice que Jesús juzga a los vivos y a los muertos. ¿Cómo es posible que Jesús juzgue a los muertos si estos no llegan a vivir sino hasta después de su reinado? Los juzga cuando los resucita, después de mil años. Ahí dice más abajo. Y luego, cuando los mil años fueran concluidos. Mira como dice. Ahora bien, luego que hayan terminado los mil años, Satanás será soltado. Va a excitar a los vivos, van a rodear la ciudad santa, va a caer fuego del cielo y los va a devorar. Y ahora sí, y vi un gran trono blanco. Al final de los mil años se instala el trono. Y ya entonces ve a los muertos, los grandes y pequeños. Pero es después de los mil años, no durante. Mire, ¿dónde dice que durante? Aquí vida y juicio son términos en contraste, lo que muestra que se juzguen indignos de la vida. Los resultados que practican cosas viles. Después de haber sido instruidos en escrituras inspiradas y lo que dicen los rollos. Sus nombres no se escribieron en el rollo o libro de la vida. Lo mismo le sucederá a cualquiera que anteriormente hubiera seguido un derroteo fiel. Pero que por alguna razón se apartara de ese proceder, durante el reinado de mil años, los nombres pueden ser borrados. Por otra parte, los que siguen evidentemente las cosas escritas en los rollos, mantendrán sus nombres en el registro escrito. El rollo de la vida. Y si van viviendo, para ellos la resurrección habrá resultado ser una resurrección de vida. O sea, ¿de qué? De vida en el sentido de que después de los mil años, ya va a ser la perfección, como les había leído en nuestro párrafo, pues van a llegar a la perfección después de los mil años. Tanto todos los que hayan escrito sus libros en ese rollo y que Dios los haya puesto. Por eso, pero es por eso yo le preguntaba en qué sentido el librito dice que entonces llegarán a la vida y te lo pone como entre comillas. Porque te está diciendo que Apocalipsis 25 no es literal. Es lo que te está diciendo. Te está diciendo, te está diciendo así. De alguna manera resucitaron juntos, aunque la Biblia dice que no. No, primero hay un grupo de bienaventurados y santos. Pero de alguna manera estos también vivieron. Los enjuiciaron durante mil años. Y esa parte del 5 es, llegaron a vivir porque ya son perfectos. Te lo hace metáfora. Pero no, ahí no está como metáfora. Ahí está como algo tajante, ¿no? Primero estos, luego los otros. Esa es la duda, pues. Esa es la... Ahora. Pero, ¿por qué sería así? Porque está escrito así. Pero es que también hay que... Hay que... Tratar de... De ver cómo se... Cómo se arman todas las partes de la Biblia. Claro, claro. Si tiene coherencia, pues. Claro, que tenga coherencia. Porque mira, si yo te presento un cuadro de que todo lo que hagas ahorita Dios no te lo va a tener en cuenta porque en cuanto te mueras ya borrón. Ahora bien, ¿qué se tendrá en cuenta a la hora de juzgar a todas esas personas? En la visión que tuvo el apóstol Juan se abrieron rollos y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. ¿Contienen estos rollos un registro de las obras que realizaron en el pasado las personas? No. El juicio no se centrará en lo que hicieron antes de morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Romanos 6-7 En el caso de los que resuciten, se hará borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Hermanos y amigos, la sociedad Watchtower miente cuando enseña a través de sus libros que a los resucitados no se les tomará en cuenta lo que hicieron en vida, sino que borrón y cuenta nueva. Escuchen lo que en verdad enseña la Biblia. Biblia Nuevo Mundo Eclesiastes 11, 9 al 12 Regocíjate, joven, en tu juventud, y hágate bien tu corazón en los días de tu mocedad, y anda en los caminos de tu corazón y en las cosas vistas por tus ojos. Pero sabe, que debido a todas estas, el Dios verdadero, te traerá a juicio. Eclesiastes 12, 13 al 14 La conclusión del asunto, habiéndose oído todo, es. Teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos. Porque este es todo el deber del hombre. Porque el Dios verdadero mismo traerá toda clase de obra, a juicio, con relación a toda cosa escondida, en cuanto a si es buena, o es mala. Mateo 16, 27 Porque el Hijo del Hombre está destinado a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno, según su comportamiento. Biblia Nuevo Mundo Romanos 2, 1 al 9 Porque mira, si yo te presento un cuadro, de que todo lo que hagas ahorita, Dios no te lo va a tener en cuenta, porque en cuanto te mueras, ya borrón. Pero dijo Cristo, de toda palabrita que hables, te voy a juzgar. Esa es una. Pero hay otro texto que se nos pasó a leerte. Mira, Lucas 11, 32 Léelo, ¿verdad? Es como dice Lucas 11, 32 Para ver si es cierto que no te van a juzgar por lo que hiciste. Léelo Bueno, ok, antes Antes, antes, ok En el libro de Isaías, se menciona que va a haber un periodo en que, dice, todos los habitantes de la tierra, los vivos, no los muertos. Pero no sería injusto que los muertos, que apenas van resucitando, en ese momento se les soltara a Satanás, se les pusiera a prueba, sin aprender siquiera muchos de ellos, porque muchos de ellos van a ser injustos. Sí, pero ahí estás dando tú por sentado la premisa de que resucitaron al principio. No, no, al final. No, al final. Que al final de los mil años resucitan como, como, en el sentido literal. Como está escrito ahí. Como está, como está, como viene en Revelación 25, tomándolo en sentido literal. Literal. Exactamente, este, ¿qué tiempo tendrían ellos para prepararse de ese ataque? No, es que la Biblia no plantea que los muertos se deban preparar de nada. O sea, la Biblia plantea, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ya no hay chanza de, 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 o sea, nunca en la Biblia yo he leído que al muerto se le da chanza otra vez. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, pero eso no concuerda con la personalidad de Dios. El que resucita a personas simplemente para volver a ser atacadas por Satanás. Ah, no, pero, es que Apocalipsis 20, 5 no dice que ellos van a ser atacados. Ellos van a ser levantados para ser juzgados. Sí. El trono, el trono, pues. Dice, ya que hayan terminado los mil años, Satanás será soldado de su prisión. Sí. Y saldar a aquella nación. Sí, pero a las naciones. Sí, sí. Sí, y luego los juzgan a ellos. Cae fuego del cielo, descendió fuego del cielo. Ahora, vi un gran trono blanco, apenas se instala. En medio de todo esto. No, no. Pues ahí dice. Ok, lo vio, pero no quiere decir que se instaló apenas. Ok, pero dice aquí, y vi a los muertos, los grandes y los pequeños de pie delante del trono. Pero estos, él dice, no, esos en el milenio no resucitaron. Ahora, después de los mil años, ahora sí. Tornan a vivir para ser juzgados, no para que los ataque el diablo. Bueno, ya. Ahora, mira, sácame de esta duda. Lucas 11, 32. A ver. Lucas 11, 32. Los varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron por lo que Jonás predicó. Pero miren, algo más que Jonás está aquí. Ok, y el anterior, la reina del sur, dice. La reina del sur se levantará en el juicio con los varones de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los pines de la tierra para vivir la sabiduría de Salomón. Pero miren, algo más que Salomón es el texto. Ok, la reina de Saba, la negrita. Y se impresiona con Salomón. Ahora él dice. Esa reina, esa mujer se va a levantar en el juicio. Fíjate lo que está diciendo. Y va a condenar a los de la generación de Jesús. ¿Por qué los van a condenar lo que hicieron en vida, se borró ni cuenta nueva? ¿Por qué les van a traer a juicio a ellos lo que hicieron en el tiempo de Jesús y cuando muere ya es pagado el pecado? ¿Por qué le leí ahorita los hechos que ella hizo? No, no son los hechos que ella hizo. Los hechos que ellos hicieron, porque si aquella tuvo muy en cuenta a Salomón, pero ustedes, y yo soy mayor que Salomón, miren uno mayor que está aquí, no me toman en cuenta. En el día del juicio se los va a echar en cara a ella, los va a condenar. ¿Pero por qué? Si borró ni cuenta nueva, pues. Pues sí, borró ni cuenta nueva. Búsquese aquí en el 1824. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí lo entiendo. Fíjese, esa es una pregunta. Ok, entonces, esto que aparece aquí parece contradictorio, porque en una parte dice que los pecados se pagan con la muerte, en otra parte dice que aún después se juzga en base a lo que se hizo antes. Se van a llamar, pues. ¿Verdad? No, y hay otro texto todavía, Ismael. Hay otro texto, mira. Segunda de 40 o 510, a ver, ¿cómo lo entiendes? Pues si quiere pasar por él. Segunda de 40 o 510. Si se lo levanta, no le hable, mejor voy a por aquí. Oye, me estoy llamando. ¿Qué dice? Todos tenemos que ser puestos de manifiesto ante el tribunal del Cristo, para que cada uno reciba su retribución por las cosas que haya hecho mediante el cuerpo. Según las cosas que haya practicado, sea cosa buena o bien. A ver, pero tú dices que borró ni cuenta nueva. Tú dices que ya no te van a juzgar por lo que hayas practicado mientras vivías. Aquí dice que sí. Bueno, yo no sé de qué tiempo está hablando aquí. A ver, ¿cómo? Si está hablando acerca del reinado milenario, o está hablando acerca de lo que uno hizo aquí. Bueno, pues, léelo bien. Esto es el colmo, mis amigos. Ahora, todos los textos que hablan de que nos van a enjuiciar por nuestros hechos en esta vida, seguramente se refieren al periodo milenial. Por favor, es a lo que se llega cuando se trata de defender lo indefendible. Acepten que la sociedad Watchtower ha torcido un texto de la Biblia y ha fundamentado sobre esa falsa interpretación todo un sistema de doctrina que no tiene fundamento. Ahora, también a aquel mancebo que se goza en los placeres de su juventud y que la Biblia dice que Jehová lo va a traer a juicio sobre todas estas cosas, seguramente se gozaba en el milenio, en los placeres. Por favor, la Biblia dice, está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Vamos a escuchar 1 Corintios 5.7 en diferentes versiones, para que no le quepa duda que se trata de esta vida y no la supuesta vida milenial que le van a dar chance después de muerto. Segunda de Corintios 5.10. Biblia Dios habla hoy. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Biblia Latinoamericana. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nueva traducción viviente. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Versión Castillán. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. La palabra Hispanoamérica. Porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal, de Cristo, para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo durante su vida mortal. Reina Valera. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Traducción lenguaje actual. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo, y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Biblia Nuevo Mundo. Porque todos tenemos que ser puestos de manifiesto ante el tribunal del Cristo, para que cada uno reciba su retribución por las cosas que haya hecho mediante el cuerpo, según las cosas que haya practicado, sea cosa buena, o vil. Compárese con Mateo 12, 35. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella, en el día del juicio. Dios habla hoy. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Nuevo Mundo. Les digo que de todo dicho ocioso que hablen los hombres, rendirán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 41. La Biblia de las Américas. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Contienen estos rollos un registro de las obras que realizaron en el pasado las personas? No. El juicio no se centrará en lo que hicieron antes de morir. Regocíjate, joven, en tu juventud, y hágate bien tu corazón en los días de tu mocedad, y anda en los caminos de tu corazón y en las cosas vistas por tus ojos. Pero sabe, que debido a todas estas, el Dios verdadero, te traerá a juicio. La muerte dice como dice Romano 5, 12. Bueno, vamos a ese punto, si lo lees desde arriba. No, pues solito lo puedes agarrar tú, así. Pero ¿a qué se está refiriendo con todo el contexto? A la muerte literal o a la muerte en Cristo. Mira lo que dice el verso 6. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero. A ver, ¿es literal esa muerte? Con él. ¿Te mataron en la cruz a ti con él? Claro, porque el que ha muerto, ha sido absuelto de su pecado. Pero te está hablando de la vieja personalidad, la muerte de tu vieja personalidad. No te está hablando de que te mataron y que ya eres absuelto. Según el contexto. Ok. Si se le va a juzgar en base a lo que ya ha hecho, que ya murió por ello, sería lo que lo resucite sabiendo Dios ya todo lo que hizo y que murió por ello. El problema... Tanto él como yo merecemos morir porque somos pecadores. Sí, los dos, los dos. Ambos merecemos la muerte. Entró el pecado y la consecuencia es la muerte. Pero si yo resucito en base a una norma estricta, yo pequé. Aunque hice cosas buenas y trateas, pero soy pecador. No puedo evitar errores. Y la muerte. Entonces, si se me juzgara en base a eso solamente, mi destino sería volver a morir. Igual que cualquier otro villano de lo peor. Entonces, ¿por qué vas a vivir eternamente? ¿Por qué habría de vivir eternamente? ¿Qué oportunidad tendría yo? ¿O en qué sentido tendría ese juicio? ¿En qué se lo haría? Bueno, ahí está la cosa. Ahora te voy a plantear cómo yo veo. La Biblia dice en Hebreos 9... 9-10, ahorita te lo busco. Está establecido a los hombres que mueren. Una vez y después el juicio. Dice que después. Sí, sí lo has leído, ¿no? ¿Pero el juicio en base a qué va a ser? Ah, a lo que hizo. Pero, ¿ya tuvo su retribución? Todos pecamos y todos morimos por ello. No, pero es que tú también, si te portaste bien, moriste. ¿Y qué retribución? Por eso, porque también fui pecador. O sea, pero estás hablando como de una sentencia. Pues tú también la tuviste. Sí. ¿Y por qué te van a dar vida eterna? A eso voy. Si se me juzga en base a eso, a lo que hicimos antes. Ajá. Es que la Biblia dice que en base a eso te van a juzgar. No te pueden juzgar por algo que no has hecho. Mira, un juicio se hace... Exactamente. Por eso, como no se puede juzgar en base a algo que uno ha hecho, ni tampoco podríamos afirmar que se nos puede juzgar en base a lo que hicimos ahora. ¿Cómo no? Mira, Ismael, todo juicio, cualquier juicio que tú me quieras hablar se hace en base a lo que hiciste. Tú preséntame en la lógica de un... aquí de esta vida, en la lógica natural, que juzguen a una persona por algo que no ha hecho. No, no se hace en base a algo que no ha hecho, sino lo que hará en este momento. Bueno, tú dices eso. Pero los juicios nunca están planteados para lo que vas a hacer. No, no, no. El juicio se hace por lo que hiciste. Por eso te están llamando. Pero, ok, ok, desde su misma lógica, ¿a qué persona se le juzga dos veces y se le condena dos veces por el mismo error? No, a ninguna. Entonces, ¿eso es lo que usted me está diciendo? No, lo que yo te estoy diciendo es que el juicio no es morir, sino después. Está establecido a los hombres que mueran, dice la Biblia, y después. Entonces, tú me presentas la muerte como que ya lo juzgaron. ¿Dónde en la Biblia dice que ya te juzgaron por el hecho de morir? Esa es una cosa que tú te estás inventando. No, no, no. No es un juicio. Es la retribución simplemente del juicio. Entonces, no te han juzgado. Entonces, que lo juzguen a uno y lo condenen nuevamente por lo menos. Es que no te han juzgado. Ese es el problema, mira. Hebreos, tú me estás hablando de que ya te juzgaron dos veces, pero no. La Biblia no dice que te han juzgado. Ok, pero ¿qué sentido tendría resucitar a alguien solo para volverlo a destruir sin ninguna oportunidad? Ese es otro punto donde no estamos de acuerdo porque en la Biblia no se ve que los vayan a destruir. ¿Entonces las personas que sean halladas y ocultas después de la resurrección? Van a resucitar para vergüenza y confusión de tiempo indefinido. Te lo puedo leer. ¿Usted cree en el infierno? ¿Está hablando del infierno? No, 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 no. Te estoy hablando del castigo eterno. ¿Y qué es el castigo eterno? El castigo eterno es quedar separado de Dios por toda la eternidad. ¿Vivo? Vivo, sí. Bueno, así lo leo yo en Daniel 12. ¿Y sufriendo de qué manera? Precisamente por la separación. ¿Pero si a una persona no le interesa o no le afecta estar separada de Dios? De todo modo sufre la separación. Mira lo que dice aquí. Y habrá muchos de los que están dormidos en el suelo de polvo que despertarán. Esto es a la vida, esto es a vida de duración indefinida. Es vida eterna, ¿no? Y aquellos a oprobios y aborrecimiento de duración indefinida. También sería eterno. Si me vas a decir que la de arriba es eterna, también esta es eterna. No dice que los van a destruir. ¿Entonces cómo entiende usted a oprobios y la aborrecimiento? Pues un propio señalado. O sea que va a haber gente que los va a estar acusando. No, queda sobre sí lo que hicieron. Que están separados de Dios. De alguna manera se van a sentir mal todas las cosas. Claro, sí, 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 sí. Buen día. ¿Qué tal? Aquí estamos filosofando. Ok, entonces mira. Lo que, como se ve en la Biblia, no dice la Biblia que cuando te mueres ya estás juzgado y que ya pagaste. O sea, estamos hablando de algo, un juego de palabras simbólicas en Romano 6. Porque acá en Hebreos, y es lo que te quería mostrar, mira. En Hebreos 11. No, 10. No, 9, 9, 9, 27. Así como está reservado a los hombres morir una vez para siempre, pero después de esto un juicio. Ah, mire, estos eran los del tema. Él era el del tema. Y él. Lo reconocí de ya. Y me dijeron el lunes vamos a estar ahí para sacar esas dudas, pero me agarré ya con él. Ah, sí. Y conmigo. Y con él. No, pues este Israel que es tremendo. Entonces dice que después, ¿no? Después de esto un juicio. Pero la muerte no es el juicio. No le hagan. Usted va a ir a sacarlo de la cama. Ah, te lo hagan. No te presenta la Biblia como el que murió ya, ya. No. Va a haber un juicio después. A lo que yo me refiero es que no se me hace con mucho sentido levantar a alguien simplemente para lo a destruir. Pero bueno, ya usted me explicó que usted no considera que va a ocurrir eso, sino que en la Biblia usted me dice que lo que va a hacer es que los van a apartar y los van a... Ok, pero ahora mira, la lógica de este estudio, que no me cuadra tampoco a mí, es algo que no... que digo yo, bueno, ¿por qué hablan de esta manera? Dice... Dice... Ellos tomaron esto como que ya borrón y cuenta nueva, ¿no? Ok. En el caso de los que resuciten habrá borrón y cuenta nueva. Por así decirlo, dice. Por lo tanto, esos rollos tienen que representar nuevas instrucciones de parte de Dios. Ahora que nada bien. Si no me demuestran que esta resurrección es al principio del milenio, no tienen tiempo ellos para vivir ninguna instrucción de ningún rollo. Tienes que demostrarme que resucitaron en la primera junto con los otros. Para entonces aceptar esto, ¿no? Que van a tener mil años para portarse bien. Cuando el texto te dice, estos no resucitan sin hasta que se cumplen los mil años. Ahora, dice nuevas instrucciones, dice. Para vivir eternamente, tanto los resucitados como los sobrevivientes de Armagedón tendrán que obedecer los mandamientos de Dios. Todo esto no lo dice la Biblia. Son ideas, pues. Entre estos estarán todos los mandatos que Jehová decida revelar durante los mil años. De este modo, cada uno será juzgado por lo que haga durante el día del juicio. En el día del juicio habrá millones de personas que tendrán por primera vez la oportunidad de aprender cuál es la voluntad de Dios y luego hacerla. Para ello deberá realizarse una obra educativa. Mira, me está poniendo al juez como maestro. Como que el juez durante ese juicio los está dando instrucción. Es que una cosa es juzgar a una persona y otra cosa es instruirla. Cuando tú vas a juicio por haber violado la ley de tránsito, no vas a aprender la ley de tránsito. No, no, pero se supone que ya debes saberla. Ya deberías de saberla. Por eso te van a llamar la atención. Entonces no hay ningún juicio, Ismael, que se haga enseñándote cosas. No. Al menos los que conocemos, pues aquí. Sí, la enseñanza es antes. Debe ser antes. Claro. Así es. Entonces, ¿cómo puede ser un juicio de mil años? ¿Durante tú estás aprendiendo? ¿Juicio y enseñanza a la vez? No, no, no. No es que en esos mil años se va a estar juzgando. No. Sino que es un periodo de juicio porque van a tener todo ese tiempo para demostrar. O sea, a eso se refiere, para demostrar. Entonces, ¿dónde ubicas el día del juicio? ¿Al final? Sí. Sí, sí. O sea, está muy ambivo. Está muy, está muy, este, porque hasta que no, hasta, es que yo no puedo creer lo que no dice la Biblia. Si la Biblia dice que los otros muertos no resucitan, sino hasta que se cumplan los mil años, entonces yo no puedo creer que van a estar vivos en el milenio. Mire, yo no voy a ser sincero, yo comprendo su punto, pero yo no he investigado a fondo estos temas. Sí los he visto en alguna ocasión, pero ya hace tiempo, ya hace algún tiempo. Necesitas desempolvarte. Y no, exactamente, y no me había puesto atención en algunas, hacer comparaciones o conexiones entre ciertos textos que usted ahora, sobre los cuales me está preguntando. Claro. Entonces. Como ese de, toda palabra de Dios hay que hablar en los hombres. Sí, yo no voy a intentar amoldar las escrituras a lo que yo creo. No se debe hacer. No, este, por eso yo necesito, pues investigar. Meterte. Estudiar a fondo eso que usted me está diciendo ahora. Sí. Bueno. Porque no, no, pues no lo había analizado, al menos no recientemente. Pues me da mucho gusto que tú seas un testigo de Jehová honesto. Ellos también, pero me he topado con gente muy cerrajada, que le digo, mire, aquí dice que la resurrección, la segunda, es después de los mil años. Cierra la Biblia. No, señor, yo lo que dice aquí este libro y punto. Así terminó este encuentro con los testigos de Jehová. Este es uno de los jóvenes testigos más honestos que me he encontrado y con el cual se puede dialogar sobre las escrituras. Y no con tanto testigo cerrado que no está dispuesto a considerar las escrituras, sino sus propias revistas. Y no con tanto testigos más honestos. 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 Y no con tanto testigos más honestos.